Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el Chen menú actualizado Y bueno también os quiero contar un montón de cosas que están pasando en GTA V Online de PC vale Bueno hace ya bastante tiempo os subí un primer vídeo de este menú en la versión 0.28 vale Y bueno pues ahora os traigo la versión 0.3.7 vale Que es mucho más actualizada han sacado un montón de nuevas versiones Y bueno no lo subí al canal porque tampoco cambiaban mucho Simplemente pues arreglaban un par de cosillas y ya está Y no la verdad es que el menú ahora está bastante chulo y os lo voy a enseñar Y bueno antes de empezar a enseñaros el menú Deciros que si no está subiendo mod menús de GTA V Online de PC Es porque básicamente me banearon vale Si me banearon porque probé un mod menú que nunca había subido al canal Es algo que quiero dejarlo bastante claro Y bueno pues me banearon Y pues hasta dentro de 15 días no me han desbaneado vale Y bueno pasados los 15 días me descargué el Chen menú Porque vi en el Changelog en la lista de cambios Que habían metido mucha seguridad en el recovery Y que en teoría era indetectable Entonces yo dije hostia vamos a probarlo a ver si es verdad Y me cheté la cuenta con bueno chetar Con un nivel 51 y 57 millones Bueno me he comprado un coche, una casa y un par de cosillas más vale O sea en total a lo mejor me puse 65 millones Y bueno pues han pasado dos días de que me cheté la cuenta Y todavía no me han baneado así que eso está bastante bien vale Lo grabé en vídeo así que lo dejaré por aquí Y bueno pues la verdad es que me sorprendió muchísimo Porque la mayoría de menús al subirte un poquito el nivel y demás Ya te banean y bueno pues con este no vale Y bueno también quiero dejar algo bastante claro Y es que mucha gente a lo mejor al subir un mon menú de pago vale Este es un mon menú de pago que cuesta 10 euros Y que a mi parecer es muy barato vale Muy barato para lo que es y para todo lo que lo actualizan y demás Lo actualizaron hace 3 o 4 días O sea que van actualizando constantemente Que bueno que si que es verdad Que mucha gente a lo mejor me dice cuando subo un mon menú de pago no Me dice tío es que te pagan por subir esto no A lo mejor te pagan basa comisión por cada menú que vendes O algo así Y la verdad es que eso es totalmente mentira Siempre alguna vez dejo los referidos cuando los hay Y saco algún mon menú gratis Por ejemplo si compréis 5 mon menús Pues a mi simplemente me dan una licencia de un mon menú Y bueno pues siempre o la regalo a algún amigo O la sorteo o alguna historia vale Pero que no se me sorprende muchísimo Que la gente piense eso de que me pagan por hacer un vídeo Y eso es totalmente mentira Básicamente porque perdería la esencia del canal vale Porque como sabéis si un mon menú me parece bien Y si me gusta y demás lo subo al canal Y bueno si me pagaran pues no sé Sería totalmente diferente todo no Pero bueno es algo que quería dejar bastante claro Y deciros también que hay mucha gente que me dice Tío es que he probado un mon menú tuyo Y me han baneado A ver yo nunca obligo a nadie a que los pruebe vale Si yo lo pruebo es porque antes lo está probando días Y no me han baneado vale Si no es porque has hecho algo raro O porque Rockstar ha modificado los códigos vale Va modificando todo el juego constantemente Todo lo que es el tema de códigos Y bueno pues muchos mon menú cuando los subo al canal Son indetectables Pero si lo pruebas al lado Al cabo de una semana Pues ya es detectable vale Es así es así Es lo que hoy es indetectable Mañana puede que sea detectable Es así vale Es lo que hay Y bueno pues yo os recomiendo Que cuando suba un mon menú Lo probéis el mismo día O a los dos días Y luego ya pues os esperéis a que suba uno nuevo O busquéis por ahí la vida Porque es la única manera vale De estar jugando con mods ahora mismo En GTA V online de PC Bueno una vez dicho todo esto Os voy a enseñar El tema del menú vale Han cambiado un montón de cosas Como veis ahí tengo 57 millones El tema de ponerte los 90 millones indetectables Eso ya lo han quitado vale Ya no está Y bueno a ver Por aquí en self Pues tenemos el tema del good mode Invisible Fuera del radar Super salto Y bueno correr rápido Y lo típico vale A ver Y luego esto no sé exactamente que es Vale Pero bueno hay un montón de cosas nuevas Que han ido metiendo Tema de multiplicadores Escenarios Luego pues también cambiarte aquí Lo que es el skin vale En online Que la verdad es que mola muchísimo Bueno tengo el invisible Así que no sé como vais a ver el skin Me lo voy a Me va a quitar el invisible Y como veis pues Te vas cambiando de personajes En online Y la verdad es que esto lo ven todos los jugadores Y bueno pues No está nada mal No A ver Se está ahí grabando Vale lo he quitado Y Luego pues también protecciones Para jugar en online Deciros que Yo hace bastante tiempo A lo mejor en la versión 0.32 Alguna versión así No tan vieja Vale Pues sí que jugaba en sesiones públicas Con este menú Pero es que ahora mismo No sé cómo está el tema No sé si alguien jugará en sesiones públicas Con este menú Si no que lo comenté por los comentarios Y si no pues me meteré Vale Porque Si me vuelven a banear Aparte de que tengo que esperar 15 días Creo que Creo que ya Me tengo que comprar otro Otro GTA Y bueno pues ya No quiero gastar más dinero En más GTAs Y Bueno pues aquí Bastante más cosillas En online player list Pues podemos Hacer un montonazo de cosas Vale A jugadores El tema de Repararles el vehículo Yo que sé Ponerle el coche sucio ¿Qué? ¿Narices? Ponerle el coche sucio Vale O sea Dios Vaya ataque ¿no? En plan Toma Te pongo el coche sucio Madre mía Luego también se lo puedes explotar Y Matarle el motor Revivírselo Y cosas de esas ¿no? Que la verdad es que Están bastante bien Luego crasharle el jugador Vale Que esto es algo que molesta Muchísimo que te hagan Porque te Te estropea el GTA Vale Tienes que volverlo a reiniciar O sea Se te peta ¿vale? Y alguna vez Si tienes un ordenador No muy bueno Se te Incluso te jode el ordenador Y tienes que volverlo a reiniciar En el ordenador entero Y Eh Luego pues El tema de Dar dinero ¿vale? Si que han puesto que sea Indetectable Dar 40.000 A cada jugador O sea Que le des todo el rato 40.000 Pero hay una opción Que tienes que darle A quitar el modo seguro Por así decirlo ¿no? Que está por aquí Esto Para poner las 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 opciones Que son más peligrosas ¿vale? Entonces algo a tener en cuenta Que si queréis Dar dinero a vuestros amigos Tenéis que quitar esa opción El modo seguro Por así decirlo Y Eh Bueno pues Ya tenéis más posibilidades De que os baneen Que es bueno pues Como está la cosa Yo no me la jugaría Quitar esa opción Pero bueno Luego pues El tema de armas ¿vale? Pues podemos modificarlo Eh Como mola la bolsa esta Que lleva ¿no? Podemos modificar todo El munición explosiva En las armas No sé si tengo alguna arma Si no me las doy Y como veis A ver Si saco las armas Pues tengo munición Explosiva ¿vale? Y bueno pues Mala muchísimo Para liarla un ratillo Por el GTA Yo recuerdo que todo esto Se puede en una sesión pública Pero que yo No todavía No me he metido En una sesión pública En esta nueva versión ¿Vale? Y luego también El tema de spawnear vehículos Que Rockstar hace poquito Metió una protección Para que no se pudieran Spawnear algunos vehículos Si es bastante gracioso Y Eh Bueno pues Actualmente En este menú Pues la han debido De actualizar Y ahora mismo Pues se pueden spawnear Pues vehículos Incluso de la 1.38 ¿Vale? Y bueno pues Está bastante bien A ver Hay una seguridad Que metió Que si mejorabas El vehículo Te expulsaba ¿Vale? Lo voy a probar A ver Por aquí Mods tal A ver Vehículo de paredes No es Togles A ver Por aquí Tiene que haber alguna opción O en los santos custom Ah mirar esto Está chulísimo también El tema de los stunts Backflip Dios Que guapo El tema de backflips Y cosas de estas Y luego también puedes crear Incluso las tuyas ¿Vale? Que está muy bien No sé muy bien Donde está eso ¿Vale? Por aquí Por aquí A ver Si lo mejorabas al máximo Y te bajabas Y te subías Antes No te dejaba Ahora ya Parece que funciona Funciona ¿Vale? Bastante bien Luego pues puedes modificar La transmisión El motor Lo típico ¿Vale? Todas las modificaciones Luego el tema Luego el tema De teletransportarte Pues a diferentes Puntos del mapa ¿Vale? Como veis Me voy teletransportando Y Por ejemplo A la casa de Michael Y demás Garaje Te metes en el garaje ¿Sabes? Dios A ver Bueno Ahora estamos aquí En la caja fuerte Del banco Ahora me he caído Y si me bajo El vehículo Aparezco A ver A ver A ver A ver ¿Dónde aparezco? Ahí En la calle Y bueno Pues La verdad es que Bastantes cosillas más Bueno Pues el creador Tal Para sacar Rampas Y cosas de estas No sé Porque me dice Ah vale Bueno Pues diferentes Cosillas que puedes ir poniendo Y esto Bueno Si lo pones en la calle En una sesión pública Pues Por la realidad Bastante ¿No? Imaginaos que un coche Que viene a gran velocidad De un jugador Le pones esto Y bueno Pues Se va a reventar un poco ¿No? Porque viene siendo un poco Y bueno Bueno Aquí hay muchísimos más objetos Y demás Y la verdad es que Bastante bien Y bueno Eso espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya os digo Es un buen menú de pago Que cuesta 10 euros Pero que si a vosotros Os interesa Probarlo y demás Yo sabéis que no me llevo Ningún euro ¿Vale? Si lo compráis Así que Bueno Os hago a saber ¿No? Si os interesa Y demás Pues lo podéis comprar Ya os digo Que a mí al menos Me gusta bastante Y es uno de los más fiables Ahora mismo ¿Vale? Y bueno Si que es verdad Que tengo algún menú Más de pago Y lo voy a estar testeando Estos días Si no me banean Con esos menús Y todo va bien Pues lo subiré Igual que este ¿Vale? Así que a lo mejor Os interesa esperaros unos días A que suba esos menús Y en el caso De que veáis Que es mejor Que este Algunos Pues decís Mira pues me compro este Incluso a lo mejor Es más barato No lo sé No sé el tema De precios Y bueno pues La verdad es que Está bastante bien ¿No? Así que hay que tener Bastante cuidado Porque ahora mismo Pues están baneando Muchísimo Muchísimo Están baneando Y bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que nos vemos en los siguientes Y adiós